Me abandonaste Cuando más yo te quería Y me dejaste Y me dejaste Sufriendo el alma mía Tú me juraste Que nunca me olvidarías Y te burlaste De mí toda la vida Tú ya no tienes compasión Con este pobre corazón Tú no comprendes el dolor Que le has causado a mi amor ¡Yep! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Yep! 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 ¡Sabor! ¡Qué bien, qué bien! ¡Así se baila! ¡Yep! ¡Yep! Me abandonaste Me abandonaste Me abandonaste Me abandonaste Cuando más yo te quería Y me dejaste Me dejaste Me dejaste Sufriendo el alma mía Tú me juraste Tú me juraste Que nunca me olvidarías Y te burlaste Y te burlaste Y te burlaste De mí Toda la vida Tú ya no tienes compasión Con este pobre corazón Tú no comprendes el dolor Que le has causado A mi amor ¡Yep! 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 Gracias.